El Fondo Monetario Internacional ha indicado este miércoles en la última actualización de sus pronósticos económicos que el PIB de España caerá un 12,8% en 2020 a raíz de la incidencia del coronavirus. La cifra supone cuatro puntos más de lo previsto en su anterior estimación y coloca a España como el país más castigado por las repercusiones de la pandemia junto a Italia, que presentan datos prácticamente idénticos. Este desplome de la economía española es uno de los más duros dentro de un contexto global crítico que provocará una reducción del PIB mundial del 4,9%, también superior al 3% que predijo en abril. Otros países desarrollados también verán sus economías fuertemente contraídas. El PIB de Francia caerá en un 12,5%, el de Reino Unido un 10,2%, el de Estados Unidos un 8%, el de Animalia en un 7,8% y el de Japón en un 5,8%. No obstante, como nota optimista, la recuperación que prevé el Fondo Monetario Internacional para España e Italia en 2021 ha sido revisada al alza en esta ocasión y presenta en este último informe una cifra del 6,3%, dos puntos superior a la proyectada en la estimación anterior.